Música Ya llegamos Y falta, y falta a la playa, ¿o que sí? Sí Pero no vamos a llegar a la playa No, hoy no vamos a la playa Hoy vamos A la playa Muy bien Mira el barquito, con helicóptero ahí incluido Mira, Mati, con un helicóptero en el techo Hola Hola Pequeño barquito ahí, el peñerito Que rico ¿Quién está feliz? Está desesperado Uber E Bowl No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Una manta rayas! ¡Una Doris! Y un nemito Un nemito, mira Adelante, mira, se nos acaba el camino Mira Venga 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 Oja Venga 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 ¿Qué hay ahí? Ven, ven. ¿Qué hay? No sé. Las mariposas de mar. Mira esas ranas. ¿Son de mentira? No, son de verdad. Parecen de mentira, ¿verdad? Sí, pero son de postilina. No, de postilina no. La oscuridad de la ballena. Mira, garrón. Miren todos los pequeñitos. Hay uno garrón, uno largo, uno largo, uno largo, uno largo. Se parece a Memo. Muchos Memo. Muchos Memo. Pero uno pequeñito estaba aquí. Pero uno pequeñito estaba... Por aquí. Ven. Entra. ¡Mira! Hay una escalera. Hay una escalera. Mira, mira qué gordo es este. ¡Hola! 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 Hay más pequeñitos. Mira. Mira. ¿Qué me has dicho? ¿Son de la Amazona? Esa. Son pirañas de la Amazona. Y este se llama Patú. Mira. Es como de familia de la piraña para ser vivo. Patú. Patú. Patúmeselo. Patúmeselo. ¿Cuál? Pero son afilados, eh. Estos tienen muchos dientes y muchas espinas. Vamos a bajar a la tienda A ver qué vemos Por lo menos un recuerdito, un imán para la nevera Sí, pasa ¿Por dónde? Muy bien ¡Mira los Memo! Y las Doris, como yo, mira ¡Ay, qué chula! ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Qué bonito! Me gusta mucho Oye, y no hay uno de Doris Con Doris Pero ya lo veré Eso va a estar Lo que menos va a estar en la nevera No los tires Me la llevo Mi regalo ¿Qué? Me queda bien, ¿no? No Y Matías se llevó a otro igual ¿Tú no? No sé ¿Tú no sé? Mamá Salimos del acuario Estuvo bien Y Matías se divirtió bastante Nos compramos cada uno Unos imanes para la nevera Y mientras aquí El loco Jugando con los coches Que espero que no se los pise nadie Porque Pasa entre las piernas de la gente Claro Él no lo sabe frenar Sino que va corriendo Atrás del carrito Es que ese coche ha tenido demasiada suerte Que no lo hayan pisado ya Oops Más 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 Sí Más Más Gracias por ver el video.